Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona desde este espacio informativo La forma es fondo. La prensa otra vez distorsionando la información. En ese momento tienen en tendencia a Noronha porque según fue a agredir a los medios de comunicación en Veracruz. Noronha se defiende porque le estaban haciendo preguntas de manera muy directa, muy insistente Ante esto, él empieza a expresarse diciendo que habían comido gallo. La reportera le responde No mames y es cuando Noronha ante esta expresión reacciona de una manera un poco fuerte. Veamos Ayúdenos creando un sindicato, ayúdenos defendiendo sus derechos, ayúdenos peleando por mejorar Se los están quitando a los municipios. Pues los municipios se los robaban. Ahora me van a decir ustedes que no se robaban los presidentes. Díganme en qué se han gastado los presidentes municipales de los municipios de los años Lanchos, Casas, Carros. Todos ustedes tienen un municipio donde viven y han robado a los chacales Por eso, pero ahorita habría otra administración que estaría vigilante, ¿no? No, si eso tiene que vigilar la ciudadanía, no, tiene que vigilar el gobierno federal Los recursos que vigila el gobierno federal son los que llegan a los municipios del gobierno federal Ahí hay auditoría, está replentísimo ese proceso. Si la gente no nos ayuda, pero además es un mito Oye, a ver, entonces se están quitando los recursos a los municipios porque los presidentes se roban el dinero No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto Se les están entregando los recursos Se les están dando... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué lo están gastando? Se fueron a manifestar a México, que nos están recortando los recursos de 0, 23, 0... Voy a ser preciso Se fueron a manifestar presidentes municipales del PAN Que todo, critican, ya los han estado exhibiendo En sus viajecitos, en la vida que se dan, en los gastos que tienen Uno de ellos fue tan gentil que fue a gritar Salgan cabrones, van a matarlos a balazos No, son bien, son espléndidas personas Pero si ustedes quieren defenderlos, defiendanlo Yo les digo, tienen dinero, los municipios tienen Tienen dinero, los gobiernos de los estados tienen No, compañeros, sí, ustedes traen, hoy amanecieron con ganas de pelear y yo no quiero pelear No, desayunaron ganas, yo no, respeto, respeto, compañera, yo no te digo que no mames No te falté al respeto en ningún momento No, no te falté al respeto No, no te falté al respeto No, no te falté al respeto No, respeto, no mames No, no, yo nunca te diré ni más Uy, si lo dijera, dirían, yo no hice a mi madre Uy, si lo dijera, dirían, yo no hice a mi madre Vamos a respetarnos, vamos a respetarnos Es exactamente lo que te digo, compañera No me digas no mames Pues entonces no digas que nosotros me poníamos con niña No me digas no mames Qué bien, qué bien No me digas no mames No lo digas no mames No le estoy diciendo a ello Estoy diciendo a ello Estoy diciendo a ello Sí, claro, porque ustedes me pueden decir no mames Si yo, no les puedo responder nada Que pase buenas tardes Si tiendanme a la gana de su cibernanzas Gracias Amigos, amigas, en esta rueda de prensa sabemos que estaban muy insistentes, en particular esta reportera le dice no mames, si es cierto Noroña es un personaje que habla fuerte, es un personaje que dice las cosas de frente, estaba diciendo que en los municipios los presidentes municipales se roban el dinero, que el dinero si les llega de la federación y ante estas respuestas la reportera le dice no mames, esto prendió a Noroña y con justa razón le contestó, ante esto Noroña en su cuenta de twitter publicó hace un momento, en la mañana una reportera me dice no mames, ahora una diputada preista me inrumpe, injurian y encima el agresor soy yo, el mundo al revés, por último amigas amigos, vamos a revisar esta persona que se llama Gaby Rasgado, como vemos aquí reportera de Veracruz, que en su cuenta de twitter es arroba chispita MX, es quien está denunciando a Noroña como un agresor, vemos aquí su tweet, hoy Fernández Noroña se vino a pelear con la prensa en Veracruz, nos vino a decir en nuestra casa que estamos jodidos porque según él nos la vivimos criticando al presidente y protegemos intereses, luego se quiere colgar la defensa de los periodistas, eso es lo que está denunciando esta reportera Gaby Rasgado, que aparece como chispita MX, pero curiosamente Javier Duarte es a la reportera que acusa muy cercana al exfiscal de Veracruz, vemos aquí Javier Duarte en su cuenta de twitter dijo saludos cordiales para chispita MX, vemos aquí está abrazando al exfiscal Winkler, que por cierto está prófugo, amigos amigas vemos entonces que Noroña reaccionó de esta manera por la forma en que se dirigió la reportera hacia su persona, amigos amigas estuvo con ustedes Gely Cona desde este espacio informativo La Forma es Fondo, si les agradó este video apóyenme en regalarme un me gusta, apóyenme en compartirlo para que más personas se enteren, muchas gracias por su atención, también ayúdenme a suscribirse para que cada día soñamos más integrantes de la familia, La Forma es Fondo, muchas gracias por su atención, adiós. La Forma es Fondo